Por más velocidad, no tardes en llegar Na, 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 na Las calles de mi amor, quitaron el estor Na, 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 na Ven y ven y ven y dime que me quieres En la intimidad, sabes que me puedes Dominar, no hay nadie como tú Eres mi cara y cruz, mi corazón es para ti Ven y 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 dime que me quieres En la intimidad, sabes que me puedes Dominar, no hay nadie como tú Eres mi cara y cruz, mi corazón es para ti Ven y ven y ven y dime que me quieres En la intimidad, sabes que me puedes Dominar, no hay nadie como tú Dime que me quieres En la intimidad, sabes que me puedes Dominar, ven y ven y ven y dime que me quieres Dime que me quieres Dime que me quieres En la intimidad, sabes que me puedes Dominar, dime que me quieres El aplauso para el título Dime que me quieres En la intimidad, vamos a mejorar